Seguimos conversando, seguimos conversando con los actores principales. Esta es la delegación de Santa Elena. Aquí está el coach, es el coach. Aquí está el técnico. Vamos a conversar con él. ¿Me da su nombre, por favor? Sargento Moncayo Avilés Washington. A ver, ¿cómo usted vio la participación de sus dirigidos, de este grupo que usted ha venido por acá? Excelente, pero antes que eso quiero acotar la gran calidad de la organización que hay. Y el importante apoyo que hay en este deporte, que no existía en nuestro medio, a pesar de tener el mejor escenario de Sudamérica, la península. Steam WM, Rayo Rojo, es un equipo para la península y a la península. Hoy estamos ocupando puestos estelares dentro de nuestra provincia. Próximamente lo haremos a nivel nacional y mundial. Que es la ilusión que la península sea reconocida no solo por el turismo, sino por la calidad de su gente. Bueno, esta vez el cartón Puerto López tiene la oportunidad y el grupo de organizar este evento. ¿Usted cómo lo califica? Que está en su nivel, la parte organizativa 100%. ¿Cómo lo están localizando? Vamos por partes. La parte organizativa, el área deportiva, excelente. Segundo, la población y las autoridades. Un aporte fantástico. Hemos tenido el apoyo desde que llegamos el día de ayer de muchas personas. Este cantón totalmente abierto al país. Bien por Puerto López. Excelente, excelente. Inclusive la cobertura de los medios periodísticos como ustedes. Asombroso. Bueno, por acá tenemos al vicealcalde. Aquí está el vicealcalde. En persona también coordinando acciones para que todas las cosas al 100% salgan de lo mejor. Aquí tenemos al vicealcalde. Venga por acá. Tenemos al asistente técnico, al COAS, de la delegación de Santa Elena. Él manifiesta que en lo que se refiere a la parte organizativa, bueno, todos se han esmerado. Todos, todos se han esmerado para recibir a las delegaciones que han venido por acá. Bueno, tenemos un contingente de 120 personas, entre policías, municipales, Cruz Roja, bomberos, todo el mundo. Porque creemos firmemente que esto no solamente es deporte, esto es turismo, esto es comercio. Entonces, realmente para nosotros es muy placentero recibirlos con todo el cariño como somos los manavistas. Señor vicealcalde, como le indicaba a los señores, es muy importante y asombroso de Puerto López como nos recibió. Nosotros llegamos ayer. Todo tipo de personas, las autoridades, la amplitud, la calidad humana que se puede percibir aquí es grande. Y como equipo nuevo de esa lina, Santa Elena, le puedo decir a todos ustedes y háganlo, por favor, defensivo a la población. Gracias. Más niños en las carreras, más niños en el agua, más niños en la población, menos droga, menos petición. Perfecto. La apreciación de las personas que han venido, las delegaciones que han venido hasta acá, estimados televidentes. Y eso es importante, sobre todo, manifestar el grado organizativo de las autoridades, de este personal que está cuidando, garantizando que el Cantón Puerto López, pues siga en este paso firme de la organización de estos eventos, tanto panamericanos como a nivel nacional. A ver, vamos por acá, tenemos al entrenador del Guayas. Vamos a conversar. ¿Me da su nombre, por favor? Franklin Chumbi. A ver, ¿cómo están esos dirigidos, esta agrupación que ha venido de la provincia del Guayas? Muy buenos días, entre todo, ¿no? Gracias por la entrevista. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es conformando un grupo, ¿no? Estamos representando a distintos intereses, no solamente de la provincia, sino como equipos, a nivel de equipos, porque eso es lo bueno del triatlón. El triatlón nos da oportunidad para participar representando equipos o clubes. Entonces lo que estamos haciendo es agrupándonos de tal manera de que podamos representar a la provincia del Guayas. ¿El número de competidores que trajeron hasta acá, ¿y cuánto, más o menos? Bueno, en representación nosotros tenemos alrededor de 25 triatletas en las categorías formativas. En lo que es desde los 10 años hasta los 15 años. En la categoría de sprint y estándar son menos, pero la delegación sí es bastante considerable con respecto a las otras provincias. ¿Cuáles han sido los logros que se han captado acá en este evento que se ha realizado? No, nosotros venimos desde un proceso, un proceso formativo precisamente, participando durante todo el año y hemos escalado posiciones, que es lo importante, hemos bajado tiempo, hemos visto el progreso de los chicos durante toda la temporada y hemos logrado ciertos resultados que al menos nos ayudan a proyectarlos a los chicos para los siguientes años y en conseguir podios. Bueno, ¿y aquí en Puerto López todavía no se ha logrado el evento estelar de ellos? No, al menos todavía no. Eso es, como le digo, estamos en un proceso, es un proceso formativo en el que nos entramos. Bueno, ¿estos eventos les sirven mucho para ellos también mejorar en lo que es rendimiento, en lo que es tiempo, en todo ese tipo de... Exactamente, sí, eso es lo bueno que tiene la Trifet, la Federación de Tretlón, que organiza el campeonato nacional en cinco válidas, entonces nos da oportunidad a nosotros, a todos los chicos, a que puedan participar, que puedan trabajar bien e irse superando válida tras válida. ¿Cómo usted analiza la parte organizativa de este evento? No, muy bien, la Federación pone todo el empeño junto con la empresa privada para la organización, está impecable, está muy bien organizado, es un referente, es un referente incluso para otros deportes, el nivel organizativo es bastante, bastante grande. Bueno, no hay que olvidar también el anfitrión, en este caso el Cantón Puerto López, sus autoridades. Exactamente, le doy un agradecimiento especial a las autoridades del Cantón Puerto López, es un lugar muy turístico, muy turístico, y se presta precisamente para estos eventos deportivos, tenemos tanto la primera como la última válida aquí en el Cantón, y ha salido todo muy bien, la organización para qué, perfecta, para qué, sí. Perfecto, muchísimas gracias mi estimado de la provincia del Guayas, acá hasta este lugar, el Cantón Puerto López, con este grupo de seleccionados que tienen, que más allá de captar los puestos estelares, ellos están acá para mejorar tiempo, el rendimiento, la parte física, y bueno, y todo eso pues que comprende los elementos esenciales para que un deportista pueda desarrollar estos tipos de competencias. Estamos con ustedes, el malecón de la ciudad, llevando las incidencias paso a paso de lo que es esta Copa Panamericana y la gran final nacional de Teatrón 2018, y como Puerto López, sede de este importante evento.